La Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República determinarán contra cuál funcionario o exfuncionario proceder por las observaciones no solventadas por el manejo de recursos en distintas dependencias del Gobierno de Veracruz, señaló el senador Héctor Júnior Landa. Aclaró que aún no vencen los 120 días que tiene la auditoría, posteriores a los 30 días que tuvieron los funcionarios para solventar las observaciones. ¿Qué ha hecho ahí la Comisión Permanente del Congreso de la Unión? Es abordar y en su caso aprobar una propuesta que hubo en la última sesión para que investigue esto la Procuraduría, pero esto no precisa que sea alguien en particular. Habla simplemente de investigar a quienes ejercieron recursos públicos que no hayan solventado lo que observó la Auditoría Superior de la Federación. Rechazó que los señalamientos puedan perjudicar al PRI en las elecciones del 7 de junio, ya que se trata de un tema ajeno a la política. A ver, este no es un tema de partidos, los funcionarios públicos de cada dependencia tienen que responder por sí mismos, pero en este momento no hay un solo caso que la auditoría ha dicho en esta dependencia no me han solventado y vamos a proceder, no ha habido ni de otros estados, hay estados gobernados también por la oposición, por diferentes a nuestros y tampoco les han señalado ninguna responsabilidad. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.